La perversidad que se promueve a través de los medios de comunicación es la nueva cara de Halloween. La Biblia dice que Satanás rodea la tierra y se viste de ángel de luz, además de andar como león rugiente buscando a quién devorar, y sobre todo, ahora en este tiempo de muchas tinieblas, por lo que hoy día Satanás disfraza las tinieblas de luz, lo malo de bueno, al hombre de mujer y al aborto de salud. En esto último, no sería mejor la abstinencia sexual. Asimismo, hoy se dice, el género es una construcción cultural y no una configuración cromosomática en la que XX es mujer y XY varón. Bueno, hoy se masculiniza a la mujer y se feminiza al hombre, por lo que se trata de una agresión con el fin de desarraigar a la mujer y al varón del sexo que les corresponde biológicamente. Esto a través de cientos de géneros inventados. Por ello dice la Biblia, hay de los moradores de la tierra, porque Satanás descendió con grande ira. La perversidad que se promueve a través de los medios de comunicación es la nueva cara de Halloween. Son los pensamientos más diabólicos jamás promovidos. Ante esto, y sin demeritar la noche de Halloween con sus calaveritas, disfraces de brujas, calabacitas y ofrendas, se queda corto este festejo, ya que hoy se trata de desarraigar al hombre de su naturaleza sexual, lo cual equivale a la maldad de Herodes que mandó matar a los niños, Manasés que pasó a sus hijos por fuego, o Faraón que mandó matar a los recién nacidos. Entendamos, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Ciertamente, cuando la noche está avanzada, el día está próximo y más cercano. Por lo que es importante vestirnos de las armas de luz que es la fe, amor, verdad, santidad, temor, piedad, paz, benignidad y celo de Dios guardando los mandamientos. Porque el Señor viene pronto, y para que se cumpla lo que dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay un mar de maldad. Los próximos días se festejará abiertamente a los demonios y a Satanás en el día llamado Halloween. Por lo que es importante resplandecer con la luz del Evangelio, no solo ese día, sino en adelante, para hacerle frente a la nueva cara de Halloween. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Tú, representas a la luz o a las tinieblas. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias.